hola bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad les traigo una propuesta de una tarjetita muy cookie de unicornio y como saben yo soy una fanática de los unicornios me encanta todo lo que tenga a este precioso animalito y vamos a hacer esta tarjetita tan romántica que va a tener un movimiento muy especial voy a utilizar este blog que me mandó Johanna desde USA y me encanta muchísimas gracias me gustan muchísimo los colores y voy a utilizar dos de sus cartulinas que vienen ideal para hacer como simular un cielo que es una azul en degradado y un rosita en degradado voy a utilizar estos sellitos y me inspire en mis uñitas como ven son de unicornio me encantan la chica que me las hace dijo tú tienes cara de unicornio y yo le dijo sí como me has visto la cara así que me hizo estos de aquí estos sellitos son de my favorite thing que es una marca estadounidense de sellitos y me gustaron mucho vamos a utilizarlos y les voy a dar un movimiento con un troquel que si no lo tienen tampoco es necesario que lo tengan esta de aquí es como una especie de libro en acrílico se abre y se cierra con una bisagra y luego yo le he colocado estos imanes y van a ver para qué se utiliza porque cuando yo coloco el sello muchas veces me queda alguna imperfección de tinta entonces al poner el imán yo sujeto mi cartulina y puedo agregar tantas veces tinta como yo quiera sin que se me mueva lo que es la cartulina y así no corro el riesgo de que me queda alguna imperfección del sello o que se me mueva hay un montón de marcas en el mercado esta no es de ninguna específica y pueden comprar la que quieran porque todas funcionan estupendamente una vez que ya tengo marcado mi pincelito que lo voy a marcar con esta tinta que se llama memento es una tinta negra que es ideal para pintar con rotuladores al alcohol porque otro tipo de tintas que saben que me gusta mucho para sellar como por ejemplo la versa fine en color negro para mí es una de las mejores para estampar sellos se corre con los rotuladores del alcohol en cambio esta marca memento no lo hace como me han metido tantos rotuladores me lo han pedido un montón que haga tutoriales de los rotuladores yo voy a hacerles varios vamos a ir poco a poco irles enseñando más técnica y lo que voy a hacer es pintar muy muy suave lo que es el unicornio lo voy a hacer con un gris este gris lo que hago es dos tonalidades saben que yo les he recomendado siempre intentar degradar entre tres colores alternando una letra o un número más que letra la letra siempre va a ser la misma y luego va del 1 al 10 o del 0 al 9 van con números esa letra tiene letra y número si yo coloco por ejemplo este elige elige pues hice 0 y g1 y así yo tendría que colocar por ejemplo y g1 y g3 saltarme un número o saltarme dos para que se vea la diferencia de color cuando yo tengo dos solamente que en mi caso va a ser un color muy tenue en color gris me puede ayudar del color blender que es este rotulador blanco que lo que hace es como borrar y aplicar en el centro para borrar un poco y que solo sea como una especie de sombra porque mi unicornio es como una especie de blanco sucio el pelito si lo voy a hacer muy sencillito porque es muy pequeñito el sello y tampoco quiero que sea con tanto degradado para él el cuerno voy a colocar un dorado con un rotulador de gel o un boli de gel más bien un boli que tiene como una especie de gel dorado y es ideal para este efecto mágico de los unicornios y ahora voy a pintar el arco iris voy a utilizar básicamente tres colores porque yo quiero que mi tarjetita quede muy romántica y voy a utilizar un color así como rosita como un coral más que todo un azul y amarillo como los colores básicos pero en un color así muy pastelito yo les voy dejando las tapitas allí para que las que tengan los aspectos no ven y quieran conseguir el mismo efecto ustedes vean el número y él y la letra para que más o menos vean lo que yo he utilizado en esta tarjetita he querido sólo usar dos combinaciones de colores para que se den cuenta que tampoco es necesario tener tres rotuladores de la misma letra sino que con dos ya podemos hacer juego también es verdad que este sellito es pequeñito entonces tampoco me va a dar tiempo de utilizar los tres para las nubes voy a hacer el mismo efecto que realicé en el unicornio colocar el color más oscuro en el borde pero muy 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 en el borde y luego con el blender voy a intentar unir donde no hay color y donde existe el color para hacer como una especie de degradado el color blender no sólo me sirve para hacer este tipo de borrar el centro y agregar luz sino que también para hacer dibujitos puntitos rayitas dentro de la misma figura este tipo de sellos de esta marca y bueno y también de otras marcas tienen sus troqueles a juego si ustedes no tienen el troquel no pasa absolutamente nada porque me han visto mil veces recortar este tipo de figuritas con la tijera simplemente necesitamos tener la técnica de mover la tijera y no el papel para que no se nos queden arrugues una vez que ya tengo ya cortado todo mi unicornio y mis dos arco iris ya me voy directamente a la tarjetita como me han quedado súper mono súper lindo y me encanta ese efecto de que lo haya hecho yo a mano que se vea que es pintado pero que quede muy profesional me gusta muchísimo y esta es la cartulina que les estaba comentando de este blog que es muy sencillita si no la tenemos simplemente con imprimirla por ejemplo un fondo de cielo o con pinturas o con tintas las tintas distrés vienen ideales para hacer este efecto este es el troquel que vamos a utilizar para darle movimiento a nuestra tarjetita si no lo tenemos ven que es una una forma muy básica es simplemente un tubo alargado de unos 0 5 centímetros de ancho con los bordecitos un poco redondeados lo podemos hacer perfectamente con el cúter colocamos sobre una base de corte y con un cúter nos vamos así dándole una forma de curva pero tampoco tan pronunciada si queremos hacerlo pronunciado también en este caso yo he querido que yo con el movimiento de la tarjeta se mueva el unicornio pero si queremos que sea más curveado también lo podemos hacer con el cúter yo ya tengo aquí mi perforación yo como tengo el troquel lo voy a utilizar pero si no lo tienen tampoco me pueden poner excusa porque como ven es una forma bastante básica que vamos a hacer posterior bueno voy a pegar lo que son mis nubecitas las nubecitas también son básicas las por recortar con la tijera puedo buscarme un molde en la web por ejemplo si me cuesta o no no me encuentro cómoda haciendo las nubecitas con la tijera puedo buscar un moldecito en internet nubes y hay un montón la primera la voy a pegar directamente sobre la cartulina azul y la siguiente si le voy a dar un efecto 3d con goma eva goma eva o fuami también si tengo cinta 3d también la puedo utilizar y esto lo voy a pegar con silicona caliente para que me quede bastante fuerte sobre mi tarjeta y no se me despegue lo pongo en la parte de abajo si me sobra alguna esquinita o se me ve la goma eva pues lo recortó antes que se seque y ahora con la pistola de silicona lo pego directamente a la tarjetita y así doy un efecto como de cielo en 3d con un troquel que dice love como estamos ya cerca de esa fecha tan bonita del día del amor del día de los enamorados así que es una palabra que tanto sirve para amistad como para nuestra pareja como para una madre y si no le agregan la que ustedes quieran o lo pueden hacer a mano con lettering que se los he enseñado a hacer también para las que no tengan troqueles y ahora vamos con el efecto mágico o de movimiento y vamos a utilizar una moneda si una moneda va a ser una moneda de dos céntimos en otros países puede ser una moneda de la de menor valor la más pequeñita o la que le sigue a la más pequeñita en mi caso es la de dos céntimos que es la que le sigue no es ni muy pesada ni muy gordita ni muy grande y le voy a pegar por detrás voy a colocarla por detrás y luego con un trocito de goma eva o de un trocito de maderita la voy a pegar al unicornio tiene que ser algo sobre elevado no puede ser un cartulina por ejemplo tiene que ser moneda una goma eva y el unicornio de esta manera y lo voy a colocar con silicona caliente para que sea muy resistente y mi unicornio no se salga y ahora unas nubecitas para que le dé más efecto de un cielo mágico y algunas las voy a colocar con cinta 3b o estas especies de almohaditas que también puede ser perfectamente con goma eva o fuami mis arco iris uno lo voy a colocar en la parte de abajo y otro en la parte de arriba con dos nubecitas y básicamente ya hemos terminado la tarjetita es muy linda muy cookie y la podríamos dejar ya así prácticamente o podríamos darle un poquito más de detalle yo en mi caso le voy a colocar glitter que es como una especie de un lápiz con un glitter así muy muy delicado y muy finito que se los he mostrado ya anteriormente y también le voy a agregar gel en 3d hay diferentes tipos de gel en 3d incluso los más básicos los que venden en los bazares los que venden en librería y luego yo voy a utilizar un gel en 3d que se llama nubo me gusta muchísimo se los recomiendo hay una gama de colores impresionante y en mi caso voy a utilizar dos colores voy a utilizar el gloss caribbean ocean que es un azul turquesa un azul bastante subido pero que no deja de ser un tonito así un poco pastelito y voy a utilizar uno blanco que va a ser el simply white son dos geles de nubo ahora lo van a ver en el vídeo que me gustan muchísimo y tengo poquitos de ellos la verdad porque saben que yo soy muy ahorrativa y yo hasta que no vaya gastando las cosas no compro nuevo este sería el que está saliendo ahora el caribbean o sea y el siguiente será uno blanco que es bastante blanco mate que es el simple white la verdad que son muy buenos de muy buena calidad lo único es que hay que esperar bastante tiempo para que se sequen no se les ocurra intentar apresurar el proceso con la pistola de calor porque va a ser un desastre y van a dañar la tarjeta créanme que ya me ha pasado así que tienen que esperar si van a entregar la tarjeta pronto o si no pueden dejarla secar pues no lo apliquen siempre por lo menos yo indico unas cinco o seis horas para que quede perfecto pero ya en dos horas ya está bastante seco como ven le puse con el gel dorado unos puntitos así que en la en el vídeo no se aprecia mucho pero en persona se ve con un efecto muy mágico y muy muy unicornio a mí me gustaba mucho la tarjetita si a ti te ha gustado tanto como a mí házmelo saber escríbelo en los comentarios ponme manita arriba recuerda comentarme hay mis uñas que van perfectamente con la tarjetita y recuerda que tengo página de instagram que se llama bellas y creativas y tengo página de facebook que también se llama bellas y creativas acompáñame por ahí porque sobre todo por mi instagram subo fotitos historias y un montón de cosas divertidas te mando un beso grandísimo y recuerda que me encanta que me comentes que me digas lo que piensas si te gustó o no un besito grandísimo adiós